Ella se ha puesto color en las pestañas Quiero agradecer en primer lugar muchísimo es amigo mío, un grupo hermoso que tenemos en el WhatsApp Marco Antonio Torres Lo hemos invitado porque él es delegado ante el ilustre Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno pero además en especial porque a mí me han gustado muchísimo los comentarios, el análisis, cómo ha estado acompañando este caos que ha vivido la universidad Primero, para situar a nuestra audiencia tenemos 25 minutos Ojalá que Pitito nos regale un poquito más ¿Está por ahí ya Pitito? A ver si nos regala ¿No? ¿Abusamos y nos robamos 15 minutos? Sí, después ya que me dé guasca Pitito ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación que vive en este momento la René Moreno después de todo lo que hemos tenido que ver y que ha sucedido a raíz del claustro universitario, Marco Antonio? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación Maggie y saludos a todos los oyentes de la radio Bueno, es de conocimiento público que la Gabriel René Moreno está pasando una crisis muy fuerte y por la pregunta empezaríamos por el tema más coyuntural sabemos que se votó hace un par de semanas para elegir a las autoridades de la universidad se empezó con una primera votación de primera vuelta que se llama así se eligió una serie de autoridades ya que están prácticamente confirmadas que son algunos decanos, algunos directores de carrera y el día martes próximo se dará una segunda vuelta para aquellas autoridades que no lograron una mayoría como dice nuestro estatuto entonces es una primera etapa hay una votación, repito, el día martes 26 ahí tenemos que asistir todos a votar y queda incompleto porque va a determinarse todavía la votación para rector y vicerector es decir que las autoridades van a estar solamente elegidas hasta el nivel de decano por lo tanto la situación coyuntural todavía es delicada hay una elección pendiente que está sin fecha justamente ayer hubo una sesión ICU y cuando se debería determinar la fecha de cuando elegir una nueva votación para rector y vicerector pues no se pudo completar por el tema de tiempo y algunos temas de procedimiento y ahora estamos sin fecha para elegir al rector y vicerector esta es una situación sui generis en la René Moreno Marco Antonio o no bueno es totalmente sui generis está fuera de toda la normativa incluso ayer en la misma reunión del ICO en la parte de liberación se veía la manera de cómo salir de este tema porque nunca se había presentado y es más no creo que se vuelva a presentar entonces de la manera más salomónica se vio por conveniente dar unos días de plazo para que el rector actual se mantenga y luego se va a elegir otro interinato más pero la gran duda es cuándo hacemos la elección definitiva del rector y vicerector entonces es una situación muy delicada muy conflictiva y hay un tema intermedio que eso es lo que no se ha definido está la convocatoria al Congreso Universitario en una sesión anterior ICU con un compromiso para que se levante para que se levante las medidas de toma y otros problemas serios la huelga, la toma la huelga de hambre, etc. se definió que uno de los compromisos era llevar a cabo el Congreso Universitario que es la máxima instancia de gobierno realmente es una oportunidad toda crisis da opción de una oportunidad pero estamos en ese trance todavía estamos en el es como un parto muy doloroso en este momento entonces estamos justo en el proceso de definir no está definido no hay las características del Congreso no hay la fecha para elección de un rector oficial y definitivo por los cuatro años que vienen por lo tanto la crisis está latente estamos en medio de la crisis estamos cruzando la tormenta estamos en la mitad no hemos pasado todavía en realidad lo que han hecho es poner unos pañitos fríos a la crisis porque el ICU ha tenido tiempo suficiente en estos días así fuera, digamos bajo presión de haber resuelto estos temas que son tan centrales definir el Congreso eso va a ser tal fecha se van a seguir tales pautas este es el programa etcétera se va a convocar así y la elección de rector y vicerector según los tiempos va a ser tal fecha claro eso sería un ambiente netamente académico institucional pero hay aquí un componente político que ese es el que fuera de la universidad tal vez no se lo conoce muy bien es porque hay gente que con derecho posiblemente tenga aspiraciones en tema de ocupar las más altas posiciones de gobierno de la universidad entonces lastimosamente sin dar términos calificativos pero hay grupos que hacen ciertos cálculos para ver qué les conviene más o sea cuándo les conviene más hacer el Congreso antes o después o la votación al rector antes o después y hay una serie de aspectos que eso se ve dentro de las sesiones mismas y yo le digo esto claramente porque ayer ha sido público ayer ha sido público todo el debate toda la sesión ha sido público grabado, filmado y el que tenga alguna duda lo puede ver entonces hay una cierta forma de escudarse en las normativas algunos puntos por ejemplo ayer era el tema de la sesión por tiempo y materia que no se cumplía la hora por el tiempo y materia pero en realidad hay grupos que ven a qué cuáles son las opciones más convenientes y estamos en eso estamos en ese momento estamos patinando no estamos avanzando porque estamos patinando en esa situación de que no se define según las normativas y aunque no hubiera la normativa si hubiera la voluntad política pues simplemente como dice Magui dar fechas concretas bajo una convocatoria clara y hacerlo lo antes posible pero todavía estamos en la turbulencia que espero que los próximos días y semanas se aclaren yo iba a usar justamente ese término Marco Antonio lo que uno percibe es que no hay voluntad política para darle una solución a una crisis que es gravísima o sea es como si no hubiera una conciencia de qué es lo que realmente ha ocurrido en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y una de mis preguntas es Marco Antonio vos que estás adentro que conoces yo digo que padeces podría decir ¿no? la realidad de la René Moreno ¿cómo se puede explicar por qué se ha llegado al punto que se llegó? ¿cuál ha sido el origen y el curso o el caldo de cultivo de esta explosión que hubo ya con la elección el viernes no recuerdo la fecha bueno este es un proceso largo ¿no? y bueno lo primero que voy a hacer notar es que tampoco es un ambiente totalmente negativo hay muchos profesores que se dedican a la investigación hacen trabajos de extensión de participan con la comunidad llevan a cabo sus proyectos tienen formación académica de nivel doctoral con todas las de la ley que hacen un aporte a la sociedad existe eso por lo tanto la Gabriel tampoco es un nido de todo negativo ¿no? entonces el problema está en que durante muchos años poco a poco el sistema se ha llevado de tal manera que vale más el pertenecer a un grupo determinado para tener un peso específico en la universidad ahora esos grupos también pueden ser de carácter académico de alguna manera no necesariamente todos son negativos pero es decir que más vale estar dentro de un cierto grupo de de colegas en este caso de profesores para que tengan un proyecto ¿no? se hacen proyectos a través de los grupos que se conforman dentro de la universidad se hacen proyectos repito no necesariamente son negativos esos proyectos porque cualquier grupo y cualquier institución puede tener acceso a esto pero a veces los grupos se vuelven como los articuladores ¿no? se vuelven los articuladores y bueno cuando uno quiere hacer alguna propuesta muchas veces tiene que pasar necesariamente por alguno de los proyectos o de los grupos que tienen su proyecto más grande para poder acceder en este caso al gobierno y en el tema de la de la gestión misma yo creo que la universidad uno de los problemas es que se ha descuidado además el tema académico ¿no? se ha descuidado el tema académico y de investigación y se ha priorizado otros temas uno de ellos es la infraestructura por ejemplo tenemos la ciudad universitaria creo que más desarrollada a nivel físico ¿no? infraestructura pero estamos en el nivel más bajo en el tema de investigación por decir algo ¿no? entonces ese equilibrio no ha habido ¿no? no ha habido no hay hasta el momento y esperemos que ahora con este sacudón que nos estamos dando podamos podamos cambiar ahora lo que me preocupa es que los mismos actores que somos nosotros cerremos los ojos ¿no? cerremos los ojos y digamos este ha sido solamente un acto de una semana de estudiantes revoltosos que han interrumpido las clases y nada más y no es así hay una crisis profunda que es el momento de atacar y de bueno cambiar la universidad a mí lo que me preocupa es que veo que hay muchas personas que están ciegas todavía ahí y ciegas por la ambición muy muy personal y particular lamentablemente me voy a atrever a dar nombres porque sería absurdo tratar de diría uno tapar el sol con un dedo ¿no? yo creo que un factor y no es que sea el único responsable de la crisis pero un factor determinante para que esto hubiera llegado al nivel que llegó y que además hasta ahora no puede ser de verdad enderezado es el ex rector Saúl Rosa ¿no? creo que él tenía tanta seguridad de que iba a lograr controlar el proceso eleccionario estoy hablando desde mi percepción asumo por favor a quienes me están escuchando la responsabilidad de lo que estoy diciendo ¿no? que él tenía tanta seguridad de que iba a controlar el proceso y que lo iba a ganar que no puede aceptar la idea de que ese plan ha fracasado porque hasta Jaldín lo he escuchado todavía dudando de si va a ir o no a una nueva posiblemente llegue a ir ¿no? porque en meses se puede olvidar de lo que ha pasado pero lo vi por lo menos asustado a Saúl Rosa no lo vi ni asustado es más no lo he visto ¿o no? él es un factor de la crisis pero ¿cuándo en qué periodo la universidad comenzó a perder el rumbo Marco Antonio? siempre ha habido cosas para corregir pero yo tengo ya más de 30 años de oficio ¿no? he cubierto la universidad cuando era este Áñez el rector me estoy olvidando del nombre Peroncito no sé si Marco Antonio se acordará después ha venido Angulo Estaujerge he visto Reim he visto muchísimos rectores pasar ¿no? pero hay un antes y un después y esto vale para los medios de comunicación para la política que ya lo hemos comentado aquí entró como una descomposición casi todo ¿no? ¿en qué momento la universidad comenzó a perder ese rumbo Marco Antonio? yo creo que es una acumulación o sea lo que pasó estas semanas es el resultado de una acumulación el caso de esta elección y de este claustro yo creo que con menos intensidad se vio también hace cuatro años y hace ocho y hace doce pero se ha ido acumulando tantos problemas que tuvo hay un momento en que tuvo que saltar incluso fue casi casi yo diría anecdótico en el sentido que el disparador fue una mala administración de todo el proceso ¿no? y bueno la toma con un problema ya casi circunstancial de actas y de problemas que no voy a entrar al detalle pero a lo que me refiero es si no hubiera pasado esa crisis electoral muy precisa tal vez hubiera así cuatro años más ¿no? es decir en algún momento tenía que haber salido salió ahora ahora el tema es que se está se pidió el rumbo en el momento en que la parte académica es lo que no prevalece que debería ser a la inversa ¿no? de manera extraordinaria por ejemplo esta es la primera vez que hay un rector interino que está por méritos académicos ¿no? y eso me parece un pequeño avance ya es un avance ¿no? se dijo se hizo una serie de mecanismos legales de interpretación para que un rector de experiencia académica y trayectoria y puntaje académico sea el rector entonces si hubiéramos seguido esa línea de los méritos yo creo que hubiéramos tenido otra situación lamentablemente eso no existe ahora ¿no? no existe el tema de la meritocracia ahí yo tengo otra pregunta Marco Antonio y es algo que a mí me sorprendió porque se me había pasado por alto ¿no? fue un caos el proceso electoral fue un caos pero desde antes del día de la elección ¿no? se vino diciendo me acuerdo que tres o cuatro días antes no se sabían los jurados me dijeron no pero hay una página web la abrimos me acuerdo el sábado antes de la elección la página web ¿te acordás? ¿ane? con errores ¿no? no funcionaba la parte que queríamos pero además el día de la elección cuando ya se vio que gran número de mesas no se abrieron doce del día y no estaban que los delegados de por decir de la facultad X aparecían en la facultad Y ¿no? una confusión tal y no se tomó en ese momento la decisión de decir ¿saben qué? acuerdo de todos los candidatos suspendemos estas elecciones porque es una vergüenza y no creo que nadie se va a alegrar de sacar salir victorioso con un tanto por ciento en este caos no se tomó esa decisión pero ya luego viendo Marco Antonio voy a enterarme que esta no sé si es comité junta electoral permanente se llama tiene un mandato de cinco años no es una junta que fue nombrada hace seis meses para administrar este claustro es una junta que viene trabajando hace años ¿cómo? no es tan así más bien es al contrario ¿cuál es el mandato de la junta electoral? son cinco años es un mandato de cuatro años perdón pero los que se posicionaron los que administraron la elección esta más bien son nuevos ¿de cuándo? de no menos de tres o cuatro meses más o menos a principios de este año no recuerdo la fecha ninguno de los que forman ninguno de los que forman parte de la junta era antiguos era su primera elección su primera experiencia etcétera entonces sí tiene cuatro años o sea es la primera elección pero ya había un proceso que funcionaba ¿no es cierto? obviamente que se sabía que en tal fecha iban a las elecciones ¿no? se sabía entonces fue a principios de este año no recuerdo la fecha bueno pero son pocos meses donde se designó estos estos locales lo designe el consejo universitario también el consejo universitario lo designa entonces repito ¿no? imaginémonos que estos temas técnicos administrativos de la votación que no funcionaron hayan funcionado que era correcto ¿no? hubiera funcionado con el tema determinado entonces un poco que la crisis este tema hubiera pasado casi desapercibido y la universidad hubiera seguido en el mismo en el mismo funcionamiento hubiera seguido con su misma mecanismo en el limbo exactamente hubiera seguido tal vez hasta esperar otro momento de crisis y tal vez con más fuerza entonces fue un detonante esta votación para un poco desnudar las falencias aquí en la universidad y visto por todos ¿no? por todos los medios de comunicación se han hecho reportajes con detalles de los problemas que tenemos y yo creo que bueno hay que aprovechar como digo una crisis lleva una oportunidad abrir los ojos todos nosotros los delegados CICU las autoridades electas abrir los ojos y decir bueno tenemos que cambiar y yo creo que el congreso es una buena oportunidad no hay la parte específica de fechas pero tendría que ser en este año por lo que se aprobó hace unos días y ahí tendrían que por ejemplo darse prioridad al tema de los méritos que sean los méritos lo que valga y poco a poco ir corrigiendo las deficiencias que tengamos hasta llegar a la universidad que no sea solamente la más grande en número de Bolivia en cantidad sino la más grande en calidad la mejor en calidad yo quería me estaba mientras hablaba Marco antes me acordé de un detalle cuando Marco Antonio decía no todo es malo y es verdad yo creo que incluso la mayoría de gente que está en la universidad docente funcionario incluso los estudiantes es buena estoy convencida que la mayoría es buena solo que esa minoría mala es la mejor organizada y la que está manejando los hilos del poder dentro de la René Moreno y digo eso porque estuve en Santiago de chiquito y dije voy a volver y ojalá que Marco Antonio me vaya me ayude a ir hasta el punto y descubrir quien es el artífice de este milagro hice una entrevista a un chico de 17 años que administra la única tienda de artesanías que tiene Santiago 1500 personas viven en este pueblo misional y le hago la entrevista y dice ¿cómo surgió? le digo es un proyecto teníamos 15 16 años vino una delegación de la universidad de autónoma de la universidad de la universidad no sé si es un programa de extensión pero tenían un proyecto que era enseñar a hacer empresas administrar empresas emprendedurismo y todo en ese curso el trabajo final era un proyecto su proyecto fue la tienda de artesanía jazayé se llama y luego buscaron una ayuda que fue la fundación trabajo empresa para ejecutarlo y así se hizo y dije increíble las cosas buenas que puede hacer la universidad quienes fueron esos seres maravillosos que hicieron este curso eso quiero descubrir porque creo que vale la pena hablarlo sobre todo en estos tiempos de crisis digo las cosas buenas que puede hacer la universidad allá perdido en el mundo donde nadie le daba pelota a estos pelados además ya permitiéndole no solamente ejecutar un proyecto les están dando mercado a 12 artesanos que no tenían cómo vender su producción enseñándole a cómo sacar costos etcétera al centro también de medicina tradicional del lugar pero además este joven que se llama Oscar Vargas Chube por si acaso no es el de aquí nada que ver ya sabe que quiere estudiar turismo y administración de empresas y piensa hacerlo en la René Moreno digo para salvar lo bueno ahora la otra preocupación cómo garantizar que en este congreso que puede ser el inicio de un proceso de renovación de la René Moreno esté conformada por la gente que vale la pena que esté y que tenga la mente abierta considerando que todo se define según estos sectores de poder que manejan la universidad y que Pablo Ortiz en una publicación de séptimo día en el deber el domingo pasado lo graficó creo yo muy bien ¿no? los tres grupos uno de Rosa el otro de Jardín y el otro incluso del ex rector Rimi Ferreira además hablan de logias en el sentido de las logias que están en diferentes facultades los tengo los nombres venga los voy a buscar en los que también forman parte o ya han sido cooptados dirigencias estudiantiles ¿no? ¿cómo lograr romper eso Marco Antonio? bueno aprovechando para que no sea todo negativo justamente yo doy clase en turismo y tenemos varias materias de proyectos y los alumnos de turismo salen a hacer proyectos a provincias y hay proyectos muy muy buenos en algunos incluso se han logrado insertar en los POAS municipales ¿no? ¿qué sería largo explicar? otro caso tenemos hablarnos de lo positivo de que tenemos facultades que tienen una tercera hasta una cuarta acreditación internacional y el último ejemplo para no salirnos mucho de la parte política e institucional pero en lo académico el caso más emblemático yo creo de la universidad es el tema de lo que se llama el aporte en la parte pecuaria con JICA y los proyectos que ahora se exporta todo lo que es la tecnología genética animal al exterior eso se conoce muy poco antes venían de Brasil a hacer acá los trabajos más bien importábamos de Brasil y de otros países la tecnología genética animal ahora estamos exportando y eso es gracias a la universidad entonces si hay trabajo universitario muy interesante de docentes y estudiantes y autoridades también porque esos proyectos han sido canalizados también por autoridades entonces no todo está mal lo que hay que hacer es priorizar estos proyectos y ahora volviendo al tema y enganchando un poquito cómo seleccionar y cómo hacer que esto funcione va a depender mucho de la convocatoria para el congreso es decir va a ser una constituyente y yo he participado de charlas en grupos y de colegas y hay una publicación que en algún momento mostraremos de ser hacia una constituyente universitaria porque eso es un congreso el congreso es la constituyente de la universidad entonces hay que hacer un trabajo serio y para ser específico va a depender de la convocatoria al congreso que no hay todavía no existe ni la fecha ni el procedimiento para definir los participantes en el congreso y esos participantes en el congreso definirán el proyecto de la universidad futura ahora cómo asegurar y cómo determinar quiénes participan va a depender de la voluntad del IQ que es lo que hacemos la convocatoria para priorizar pues que sea una participación de carácter académico institucional puede haber también un tema político no digo que no yo no estoy en contra de la política no es malo la política puede haber política está bien pero la parte institucional el respeto institucional y la priorización de la académica eso puede ser que proyecte la universidad hacia afuera y para uno de los motivos entre varios no es el único es que justamente muchos de los de los profesores por ejemplo que hacen estos proyectos de calidad académica de proyección de intervención social en muchos casos no participan ¿no? en las conversatorias no les gusta por ejemplo hay casos donde se busca candidatos a director de carrera no importa la facultad y estos profesores de una trayectoria académica impecable no participan ya es un problema hasta personal también ya no quiere intervenir es difícil saber cuál es primero pero yo creo que ocurre más o menos como pasa en la política mucha gente valiosísima no quiere ser candidata a nada porque sabe cómo se manejan los hilos dentro de los partidos políticos este no el tema de la plata la campaña quien pone si vale o no los méritos exactamente lo mismo debe pasar dentro de la universidad pero bueno ahora si se pone en el congreso con una reforma estatutaria clara y priorizando lo académico vamos a hacer que también los profesores que tienen proyectos académicos serios se involucren eso yo creo que es una no puedo dar la metodología en este momento yo creo que es uno de los desafíos que profesores que tengan valoración académica de alto nivel y aporten lo hagan de manera también interviniendo en la gestión de la universidad misma ya sea como autoridades habría que ver un espacio y de esta manera la universidad va a proyectarse que es lo que todos queremos que estos proyectos que hemos hablado mínimamente hoy se desarrollen en escala grande y aporte a lo local departamental y nacional se puede hacer se está haciendo en espacios pequeños pero eso tiene que diseminarse Marco Antonio voy a dar como ejemplo de lo mal que la universidad aprovecha los recursos que tiene hablando del canal universitario siempre digo cada vez que puedo que el canal universitario TV11 como se llama debería ser porque tiene todas las condiciones para hacerlo el mejor canal no solo de Santa Cruz sino del país en primer lugar porque tiene una facultad de comunicación siempre digo puede tener dos mil reporteros cada grupo de diez trabajando un programa un proyecto de investigación de notas a fondo pero además cubriendo dando a conocer lo que pasa dentro de la universidad y uno ve el canal 11 y dice como desaprovechan espacio además las condiciones en las que está son pésimas y lamentablemente es parte del votín político que se reparte al momento de definir quien me apoya en mi campaña yo te doy para vos el canal 11 porque así fue me acuerdo que en una época era Ivo Kulji el que tenía que no tiene nada que ver aparentemente con la universidad pero como tenía una organización política apoyó a determinado rector se lo dieron al canal 11 para que lo administre y estaba la gente de Ivo Kulji administrando por supuesto ustedes creen que Ivo Kulji que es el dueño de la red uno le interesa potenciar televisión universitaria pues lo dudo la otra vez cuando se quemó el transmisor también por 70 mil bolivianos estuvo tres días fuera del aire entrevisté yo a Eduardo Martínez excelente periodista que tiene canal 11 y recuerdo que no pudo sacar una segunda parte de su investigación sobre el dron por un telefonazo que recibió me imagino que el rector lo dudo que fuera el rector interino yo creo que ha sido el ex rector Rosa diciéndole que si volvían a sacar no iban a reponer la publicidad que tenía y no le permitieron publicar su segunda parte del reportaje sobre el dron entonces como es posible que eso suceda teniendo ya quisiera yo estar ahí en el canal universitario convenios internacionales con todas las universidades para capacitar a su gente o sea las maravillas que puedan hacer yo le quiero preguntar a Marco Antonio en ese en ese congreso que es una constituyente ¿cuáles crees Marco Antonio vos que conoces por dentro que has estado acompañando esto sufriendo lo que lo que ha pasado en ARN Moreno digo sufriendo porque la gente que está ahí ama la universidad Lucho Andia ¿quién no se acuerda de Lucho Andia con su anécdota de pasar clases debajo del árbol esas cosas Roberto Méndez que pese a todos los que no hemos buscado a dónde seguir pasando clases en estos días para que sus estudiantes no se perjudiquen o sea puedo nombrar un montón de profesores de ARN Moreno ¿cuáles son los cambios fundamentales que debieran plantearse en esa constituyente de la ARN Moreno? Bueno es un tema muy profundo yo creo que una de las principales de los principales cambios justamente es una gestión académica en base a méritos yo creo que ese es un punto clave nuestra nuestro estatuto actual abre el tema de la de la elección por ejemplo al que quiera hacerlo está bien se intentó hacer un filtro y una forma de subir un nivel académico a través de maestrías que los candidatos tengan maestrías pero se vio que eso no garantiza tampoco una calidad académica y una trayectoria de los candidatos yo creo que debe ser un sistema que no lo tengo claro en ese momento debe ser un sistema que no lo tengo claro en ese momento a ver por decir un trío tres una candidatura de los tres primeros profesores en trayectoria en calidad académica para que de entre ellos se elija yo creo que por ejemplo esa es una forma en la cual ya no va a haber necesidad de hacer campaña ya no va a necesitar compromisos y si vota por mí te doy una parte de la universidad un oficino una dirección una jefatura yo creo que si se hace por tema meritocrático vuelvo a decir para X cargo decir los tres profesores con puntaje y con experiencia tal vez incluso presentando un proyecto institucional académico sean los que sean puedan ser elegidos ese es uno de los temas centrales esto es complicado porque el tema de la autonomía y el co-gobierno de que uno tiene que votar pero si no hacemos eso no importa los otros cambios institucionales que se hagan igual gente que tiene tal vez intereses de otro tipo van a ir encabezando ciertos proyectos y en la medida de que la campaña también sea a través de compromisos van a poder llegar a la gestión y al rectorado a las facultades y a las direcciones de carrera entonces yo creo que para mí si me tengo que centrar en algún tema sería ese que la gestión se haga a través de méritos creo que ese es un punto central porque además hemos visto que la mayor o sea perdón la parte más conservadora que puede frenar los cambios paradójicamente está en el sector docente no lo hemos visto en el resultado de la votación y ojo yo veo con mucho reparo la candidatura de Kadima todo el mundo ha dicho ha sido la revelación no sé qué en realidad yo creo que mucha gente ha votado pero el voto protesta no por el profesor porque yo conozco historia del profesor Kadima que digo ay Dios santo no sé cómo sería como rector de obligarlos a rezar de obligarlos a no sé qué porque él vive muy fuerte su fe pero además porque no me parece una persona muy coherente no me imagino cómo sería manejando la universidad vos lo conoces mejor que yo no la verdad que es difícil ver en ese panorama este quien de manera personal me parecía y no porque crea que está de todo el bien porque yo creo que equivocó muchísimo en su campaña siguiendo a Jaldín y a Rosas en la estrategia era Waldo López me parecía coherente en los debates que yo lo vi pena que él no tuvo la visión de Kadima en eso de romper y decir yo no voy a hacer lo que estos tipos están haciendo y me voy a ir aunque sea solo con un megáfono a buscar mi voto con un discurso que fuera confrontacional pero bueno veo como una dificultad de eso que el sector docente es el sector más conservador y que va a haber más dificultades de lograr apertura para una verdadera renovación de la René Moreno yo creo que se está abriendo un espacio de reflexión entre docentes porque al final tenemos que cuidar la institución que pertenecemos es una institución que nos cobija y nos cobija por 10, 15, 20, 30 años y tenemos que cuidarla la institución porque imaginémonos lo que hace una semana 10 días pasó estuvimos y yo me siento muy triste porque estuvimos a punto de hasta ver muertos en esos enfrentamientos imaginémonos si hubieran habido muertos en esos enfrentamientos sería cuál sería el escenario en este momento y evitando eso y viendo que la calidad lo principal en una institución universitaria es la calidad académica ir en busca de eso ahora todo es un proceso no creo que tampoco haya un cambio en este congreso se necesitará unos 10, 15 años para ir haciendo un cambio paulatino y más allá de los nombres y las características de los candidatos si ponemos reglas claras para que los que administren la gestión académica e institucional tengan un perfil determinado porque no es una institución no es un municipio no es una gobernación y no es una presidencia o una cámara de diputados senadores a nivel público nacional o departamental estamos hablando de una institución educativa es un centro de conocimiento es un centro de formación académica obviamente con el respeto al pensamiento universal puede haber política porque no tiene que haber no es que puede tiene que haber política debate político en la universidad tiene que haber lineamientos tiene que haber lineamientos claros políticos ideológicos tiene que haber pero la conducción de todo ese proceso tiene que ser académico yo me de una u otra manera me voy a concretar en ese punto la administración la gestión los procesos tienen que ser académicos internamente pueden haber grupos amigos fraternidades pueden haber líneas políticas de toda índole porque por eso es universidad pero ya la administración la gestión tienen que conducir todo eso a un nivel académico y para para cerrar un poco la idea tampoco es académico en el sentido solamente estricto de conocimiento sino de aporte aporte a lo local a lo departamental a lo nacional y si se puede a lo internacional los ejemplos que dimos hace unos momentos de estos aportes de la universidad tienen que ser generales y de conocimiento del país para que se valore para que se valore lo que es la universidad y ojalá pues en estos meses que vienen esto se discuta se lo está haciendo entre profesores y va a costar un poco va a costar pero bueno uno de los principales pasos es la convocatoria al congreso y todo el procedimiento que se establezca que está en el estatuto pero la convocatoria es lo primero y ojalá los mejores hombres y mujeres que quieren aportar a la universidad sean parte y salga un estatuto nuevo con esa proyección de aquí a 10-15 años para ir mejorando la universidad no hay que olvidar que la universidad maneja un presupuesto de 1178 millones de bolivianos era lo que estaba previsto para 2016 solo el 2% de ese presupuesto va a investigación un absurdo en la universidad para el departamento que es un departamento productor generador de fuentes de empleo motor de la economía como le llaman tiene una población estudiantil de entre 70 o 80 mil estudiantes más o menos 1.200 1.500 300 de ellos sin sueldo no sé cuántos trabajadores hay cuántos funcionarios tienen aquí en Moreno está cerca del número de profesores no tengo el dato pero está cerca sí pensé que era tres veces no están cerca no tengo el número pero están casi casi en el mismo número estamos hablando de una de las universidades más grandes en un departamento el más grande también del país y sin embargo leyendo ayer antes de ayer que salieron un ranking de universidades tampoco es que da para saltar en una pata estar cerca del número 300 en un ranking internacional de universidades pero bueno aparece la mayor de San Andrés la mayor de San Simón incluso aparece la Univalle y no aparece la René Moreno por ninguna parte esas cosas dan mucha pena sí creo que es importante subrayar también en honor a la verdad que la crisis de la René Moreno no es única de la René Moreno la mayor de San Andrés ha tenido terribles escándalos y violencia también en sus elecciones que lo diga Waldo Albarracín ¿no? la de Cochabamba sigue ahora en esta semana he visto que siguen conflictos o sea hay un problema que es de todo el sistema universitario público últimas preguntas para Marco Antonio ¿cómo vio la llegada de la universidad al comité Pro Santa Cruz para plantear el tema de la universidad y ¿qué crees respecto a algunas opiniones que hablan mal de la autonomía y hablan peor todavía del co-gobierno docente estudiantil? bueno un poquito enganchando con lo anterior yo creo que sí es importante ver la gestión no todo es malo en la gestión universitaria que acaba de terminar hace unos meses los últimos cuatro años por ejemplo por los datos que tengo se llegó a una ejecución presupuestaria de un 90% aproximadamente mientras que otras universidades llegaron a una ejecución presupuestaria de 50, 40 y hasta un 20% yo creo que con problemas y con dificultades pero eso ya también es una muestra de una gestión por lo menos que se ve en infraestructura ¿no? y el problema está en la parte investigativa y académica que como dice Magui un 2% en presupuesto de investigación eso es un casi casi un escándalo ya en el tema de la autonomía del co-gobierno yo creo que la autonomía es un derecho ganado es un es un espacio en el cual los universitarios podemos docentes estudiantes podemos definir el futuro de la universidad y eso es bueno lo que no es correcto es que a razón de autonomía podamos romper algunos lineamientos básicos incluso de la democracia misma yo creo que dentro de la autonomía universitaria hay que respetar la democracia hay que respetar la institucionalidad y en el otro tema de las preguntas de llegar al comité cívico y otros no lo creo que esté mal yo creo que al final de cuentas quienes pagan la universidad es la población todo el mundo paga la universidad nuestros sueldos los costos de los estudiantes lo paga la población entonces nosotros tenemos un compromiso también con la población y me pareció interesante en el último día cuando no sé si fue ayer o el jueves no estoy seguro cuando se hizo cuando se levantó la toma oficialmente con un compromiso estaba el comité cívico creo que estaban los profesionales estaba la junta vecinales es decir una universidad abierta respetando una autonomía pero con ese compromiso social yo no veo mal que el comité cívico o la federación de profesionales o alguna institución participe comente haga relación de problemas propuestas pero también como le decía el último día estaban las juntas vecinales y otros grupos no sé cómo llamar de la sociedad civil si quieren en ese caso si la universidad tiene que estar integrada a la sociedad tiene que estar integrada porque no puede aislarse la autonomía no quiere decir aislarse totalmente de la universidad y en cuanto al co-gobierno el co-gobierno es una situación muy especial que se ha logrado también después de tantos años se ha recuperado la autonomía y se ha logrado el co-gobierno para mí no está mal el co-gobierno pero es la manera de gestionar eso es lo que hay que ver y el tema por ejemplo yo sé que va a parecer un poco complicado es la meritocracia también podría ser por los mismos estudiantes ¿por qué no hacer que los estudiantes los mejores los puntajes de los mismos estudiantes vayan a los consejos facultativos consejos de carrera los ICUs que se llaman los del ilustre consejo universitario que sea por ejemplo por notas imagínense ahí no hay elecciones no hay cuotas de votos van los mejores a la universidad tanto estudiantes como docentes además poner una limitación ¿no? decir si ha reprobado uno o dos años ya no puede ser representante todo eso todo eso lo va a ver el congreso yo estoy lanzando ideas son muy personales por si acaso no corresponden a ningún grupo ni grupo de profesores ni amigos sino son ideas que me vienen de manera rápida en este caso sería un co-gobierno que sí me parece efectivo es un logro es una lucha que en mi mente yo un poco a la rápida digo los mejores profesores con los mejores estudiantes gobernando la universidad ese es un escenario que ideal que me imagino de aquí a poco tiempo ojalá se haga y de esa manera pues aportar y ser la universidad que brinde devuelva a la sociedad lo que es cinco años de estudio que es un logro la universidad con un estudio gratuito para los jóvenes que tienen incluso una serie de ventajas adicionales y los profesores con una estabilidad laboral con ciertas características que nos brindan también la posibilidad de tener estudios a nivel por grado varias cosas que son largas entonces si tuviéramos los mejores profesores en tema de méritos académicos institucionales con los alumnos que también tengan estos méritos imagínense tenemos una universidad realmente comprometida y con resultados esa es una propuesta muy muy rápida mía que bueno ojalá se concretice en poco tiempo Marco Antonio Torres vamos a estar remando a favor de esa corriente que has planteado aquí este es apenas un pedacito de un largo proceso de debate de discusión de la universidad te agradecemos muchísimo estar acá haber compartido con nuestra audiencia todo ese conocimiento que tenés dentro desde dentro de la universidad Marco Antonio Torres delegado al ilustre consejo universitario y será una fuente de información permanente de Semanario 1 Periodismo Sin Photoshop Asok SHOP PARA ARG ARG